¡Hola chicos! ¿Qué creen? Hoy, después de mucho tiempo, voy a ir a mi cita otra vez con el alergólogo Y lo que pasa es que es cada, ¿qué? ¿Pero tres meses? Pero no he ido, entonces hoy voy a poder ir, ahora sí vamos a poder ir Y pues ya vamos allá, solo que ya nos perdimos Lo que pasa es que estoy enferma, o sea, si se han dado cuenta, estoy mormada Por eso que no he podido grabarles canciones o cosas así, hablando de canto O en vivo, cantando y por ejemplo así, es porque he estado enfermita Entonces pues, si ustedes van con el alergólogo o van a ir con el alergólogo Sean recurrentes y les recomiendo este, este, les recomiendo a, ¿qué? Alergobajío, para que vayan Yo era muy enfermiza y ya Pero bueno, un poquito, dejé de ir y ahorita ya me estoy enfermando un poquito más Pero vamos a volver con mi vacuna, ahora sí Muchas veces me han estado preguntando de que cuáles son mis síntomas Y de cómo me di cuenta que tenía que ir a un alergólogo y cosas así Pues lo que pasa es que yo era muy, demasiado enfermiza O sea, me enfermaba como todo el mes, o sea, todos los meses me enfermaba Menos dos días al mes Entonces era de que, no, pues antes de tener algo Y también este, a veces este, me sentía O sea, no era de que, ay, me siento mal O sea, me mormaba, siempre estaba mormada Se me secaban siempre los labios O sea, los labios siempre los traía secos O sea, era, o sea, este borde acá Lo traía siempre con, no, me dolía horrible Esa es una Este, ¿cuál más? Los ojos Ah, sí, me picaban siempre los ojos Los ojos La nariz Me ardía Los oídos El paladar Ah, el paladar siempre me Me da comezón y cosas así Y empiezo a toser poquito O estornudar Y así, a lo mejor puede ser que ustedes estén enfermos Pero si les pasa muy seguido, pues Vayan con el alergólogo ¿Qué es lo más curioso? Es que nosotros llevamos un año y medio yendo al alergólogo Y mi mamá ya se perdió otra vez Siempre se pierde Entonces estamos buscando ahorita dónde es Ay, mira, qué bonito lugar Y pues ahorita mi mamá ya está pensando Se te borró la sonrisa ¿Dónde estoy? Es que me vino un recuerdo ¿Será así, no? Pues ya llegamos Ahí está Ya nos gusta Y Chicos, nos acaban de decir que solo me dimos por las vacunas No vamos a ir con la cita del alergólogo Y chicos, este Déjenme les platico que Tienen que ser tres años Y yo llevo en la mitad O sea, llevo como Un año y medio Más Un poquito más Y pues ahorita Nos faltan Pues sí, casi la mitad Así que Ya casi chicos Cuando ya este Cuando me pongan las vacunas Se van a ver este El antes y el después Ahorita este es mi voz Ahorita este es mi voz Como tipo ronca Y morbada Y cuando me pongan las vacunas Van a ver que ya me voy a mejorar un poco A poquito Chicos, ahora sí Ya salimos del alergólogo Y ya nos dieron nuestras vacunas Así que ya nos vamos a la casa Y ni modo O sea, ponerme una vacuna Después de tanto tiempo Me dio hambre Es que en un recuerdo ¿Quién me estaba respondiendo? Bye chicos Espero que les haya gustado A ver como sufro No